Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me robó el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, pa' olvidarte mami Tienes que matarme, pa' arrancarte de mí Tienes que matarme, porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Hace mucho tiempo que te perdí Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves, se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves, se me van los días si no vuelves